El siglo XXI es hoy.com Hoy presentamos Contra el email marketing En contra de las listas de correo, el mailing Esas prácticas de mercadeo que se pusieron de moda desde hace un tiempo Estoy grabando este episodio el día 2 de agosto Feliz cumpleaños a Diego De 2017 Y están tan de moda esas listas de correo Que yo pensé que eran de la primera década del siglo XXI Yo pensé que yo ya estaba pasada de moda Pero pasadísimo de moda Sí, don Santiago, ¿qué más? Oigan, le subieron el precio a la aromática y al té Y a un montón de cosas ahí La inflación Ah, caramba, llega uno a labrar el café Por favor, un espresso para mí, que es gratis En esta máquina Gracias Gracias No, no quiero darte mi correo ¿Por qué acaso nos convenció? No quiero solamente leer el artículo, no molestes Solo quiero leer el artículo Ahora, no todas las listas de correo son malas Seguramente hay unas muy buenas Yo me suscribí a una Al principio pensé, pero es que darte mi correo ¿Para qué quieres mi correo? No, porque es que es la mejor manera de que te llegue Le mando un saludo a Martina Castro Si ella escucha esto Porque tiene una lista de correos Una mailing list Que es muy buena Se llama Podcasteros Y para quien hace podcast O quien se aficiona Pues es un muy buen contenido Pero sabes que Martina Y me pasa una cosa Y es que No me llegan los correos Bueno, yo sé que técnicamente Si llegan Pero seguramente se quedan En el último rincón No, en el penúltimo rincón Porque Rincón del alma Santiago está todo Sensible hoy Es de un rincón del alma Donde guardo los correos Que Martina me envió No hay agitadores para mezclar el azúcar Mezcladores Porque agitadores son los que arman revueltas Entonces Bueno, también tiene que ver Que estoy utilizando la aplicación Para correos Spark Que me hace unas carpetas inteligentes Pero también me ayuda A organizar lo que es urgente Prioritario Los correos de trabajo Que hay que despachar Hoy mismo Hoy mismo Hoy mismo Y los correos de newsletters Los pone en una casilla Pero es que no es la única newsletter Que llega Son muchas más Newsletters Muchas, muchas más Ahora, a esa le tengo cariño Pero la verdad Debo reconocer Que los artículos Que están en la newsletter Son muy interesantes Debo reconocer que llego a ellos Cuando alguien más les comparte en Facebook Porque la forma de llegar al contenido En el tiempo Reciente No tan reciente ¿Cuánto tiempo? Entonces, digamos que desde que existe Facebook Desde que somos adictos al Facebook La forma de compartir el contenido Es más en redes sociales Y, no sé, uno piensa como Oye, ¿por qué no me pones un Un Twitter O un Instagram Que yo pueda darle follow Y allí estén los artículos Bueno, en Instagram es difícil Estarían las fotos Pero se puede poner el artículo Como pie de foto Si no es muy extenso el artículo Ahora, lo interesante es que Esa newsletter Funciona como una revista Hay columnistas invitados Por lo cual la recomiendo Está bien, está bien No he visto que me salga un pop-up Para esa newsletter en especial Que me pida el correo Pero sí he visto que hay muchos, muchos sitios En los que se ha puesto de moda Uy, una cosa que es súper aburrida Súper aburrida, digo yo Que es lo de un e-book Un Descarga este e-book Perdón E-book ¿Cómo se dice? E-book Acuérdese el caso de Chacespiare, ¿no, señor? E-book E-book Ok Un e-book Descarga este e-book Suscríbete a nuestra lista de correos Y recibirás el e-book gratis O usted tiene un e-phone Usted tiene un i-phone No, eso es lo que pregunta uno Cuando llega a la Apple Store ¿Será que i-phone? Entonces le dicen no i-phone En Latinoamérica normalmente es no i-phone De ese color no i-phone Yo lo quiero rosado No i-phone Efecto de bola de heno Ah, qué buen sol tenemos hoy en la capital colombiana Hoy hace sol y no está tan frío el ambiente Entonces se ha puesto de moda lo de los e-books Descarga un e-book La mayoría de las veces uno no quiere el e-book Pero en caso de que lo quisiera Y que dijera Ah, sí Te doy mi correo Y me mandas un e-book gratis Pues Doy Mi correo alterno Mi correo El del spam Es como cuando las niñas dan el teléfono de mentiras Así Te da un correo ahí El que le doy a todo El que le doy a esas cosas El que le doy a las bases de datos Y todas esas cosas Sí El que nunca miro El que me deben tener bloqueado a de rato El que Hotmail me debe tener bloqueado a de rato El de Hotmail Yo de Hotmail El que saqué en 1997 Sí, sí La cuenta que yo usaré como 15 años Es la que doy Claro, sí Bueno, y hago constar que cuando Santiago dice niñas Se está imaginando niñas como de 25 años Sí, ah bueno, sí Es un decir niñas, ¿no? Niñas grandes, ¿no? Niñas con cédula Mayores de edad Mayores de edad Legales Legales, carajo Legal en portugués Es como, bueno Chévere, bonito Bacano Copado Legal Aquí también legal es chévere y bonito Haga algo legal y verá lo no chévere Y lo no bonito que le va Bueno, depende Si es congresista le va del putas Le va muy bien Bueno, de los congresistas no hablemos Porque me deprimo Y también Y esa es una raza internacional, ¿no? Los congresistas sin fronteras No respeta a países Sí, congresistas sin fronteras Congresistas de todos los países Son la misma Somos incansables Yendo a Leloutier ¿En cuál? ¿En innovaciones? No, en la... Si no has oído a Leloutier En la Comaciquepec En la Comaciquepec Si no has oído a Leloutier Pon pausa Ve, busca en YouTube El canal oficial de Leloutier Y disfruta Estos argentinos geniales Sí Las newsletters Entonces No tiene palito para revolver Para mezclar el café La maña, la maña Finalmente Las newsletters Yo no creo que sean de este siglo Yo creo que están mandadas a recordar A recordar, ¿no? A recoger A guardar Porque no me parece que sean Un buen método Salvo para algunas cosas En especial Debe haber usos Para los que todavía sean útiles Claro, guardarlas Por ejemplo, es un buen uso Olvidarse de ella es un buen uso Mire, newsletters Que a mí me parezcan útiles Son, por ejemplo La del banco En la que me mandan el extracto De la cuenta bancaria cada mes Pero es exacto Son muy específicas Y muy informativas Y hasta ahí Y son muy personales O sea, son del banco Es una cosa que uno tiene ahí No te están ofreciendo nada No te están informando Cosas que tú tienes Y están como Como archivo también, ¿no? Es un reporte Sí, es un reporte Y es un archivo Que no de guardar Oh, necesito mi extracto Del pasado mayo Pues entro al correo Busco los Los mensajes del banco El de mayo El final es de mayo Y veo Consulto Y ya Pero para contenidos Para contenidos Y la verdad es que yo no sé Cómo se benefician Las personas que mandan O que pretenden mandar Listas de correo ¿Cuál es el beneficio? Porque se supone Que mientras más grande Sea la lista de correo Eso he visto En internet Todo el mundo recomienda Pon una lista de correo Captura los correos De tus suscriptores Están pescando Lo que llaman Go fish Go fish Salen a pescar El que caiga Tiran un montón Y los que caigan Los que muerdan El anzuelito Y entonces Para mandarle Un correo masivo De esos De Spam Un correo masivo A Ocho mil personas Ok ¿Cuántas de esas Ocho mil personas Van a abrir El correo Y van a hacer algo Con lo que tú Les estás enviando? Yo creo que El target de ellos Es la tía La mamá El papá Los que dicen Que era esta vaina Y le dan click Porque sí O le dicen Aceptar Porque sí O dan sus datos Porque sí Porque creen Que es parte de la vaina Y no saben Que es Este tipo de cosas Ese debe ser su target Porque el resto De nosotros Dice Que mamera esta mierda Yo quiero leer el artículo Y aparte sobre los ebooks Los ebooks Que entregan gratis A mí siempre me dan Como una desconfianza Y digo como Espérate Pero ¿Por qué gratis? Ah sí En esta día Nada gratis compañeros Nada Nunca Nada 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 Me quieres dar un libro Gratis Y quieres que yo crea Que ese libro es bueno Si me lo estás dando gratis Ni siquiera Ni siquiera es que yo te lo pida Y me digas Bueno está bien Te lo voy a dejar gratis Porque me caes bien No Es como ¿Será tan bueno Que me lo ofrece gratis O sea que lo está darmente Regalando y ofreciendo A gente que ni siquiera Lo conoce Así es de bueno Es el equivalente A que en la calle Así Alguien se pare En la plaza A gritar Lleve el libro gratis ¿Por qué? ¿Por qué me vas a regalar un libro? ¿O es malo? ¿O qué viene detrás de él? ¿Estás huesado Con un montón de libros? Sí Estás ¿Quieres deshacerte De un montón de libros? No sé Y yo entrego Libros gratis Pero no los ofrezco así Yo tengo Un libro Que está en Bueno Realmente El libro se entrega gratis En la plataforma de Apple En el iBookstore ¿IBooks? Sí, iBooks ¿I gratis? Sí, iBooks Sí, iBooks gratis Sí, iBooks gratis El de la historia De los Rockies Ponoamericanos Del podcast Está en gratis El libro Con los libretos de la serie Y con el enlace Para descargar los audios Pero yo no lo ando ofreciendo Y diciéndole a todo el mundo ¡Descarga gratis aquí Por entrar acá! Yo no soy ninguna ofrecida ¿Será que estoy haciendo mal Y debería ser yo una ofrecida? No ¿Será que es que no he entendido bien La lógica? No, no, no Porque el Hay una parte De Que es la parte jarta De los iBooks Y estas vainas Que es la parte molesta Que es como cuando usted Entra a una parte Y le empiezan a ofrecer cosas ¡Mire, cómpreme! ¡Mire! Le estoy leyendo Le nada, le nada Sin que usted pida Empiezan a ofrecerle Como en los sanandrecitos El sanandrecito es el comercio Comercio Caótico Caótico y sin Y sin impuestos Hipotéticamente Hipotéticamente sin impuestos Del sector Y esa parte De los iBooks Es muy harta Que usted empiece A molestar a la gente Insistiéndole Así sea gratis Mire, le regalo Mire, tome ¿No? Espere a que la gente Se interese Y se dé cuenta Que sea gratis Hágale publicidad A su vaino Sin estar ofreciendo Y regalando La vaina Como tan Como si realmente Estuviera desenhuesándose Desencartándose De una vaina Que tuviera Como si no tuviera Importancia Y lo que quisiera Es deshacerse de eso Esa es la imagen Que usted da Si se pone así A los que regalan Libros Regalan Webinars Regalan Que más regalan A cambio de Obtener la dirección De correo Y uno termina Dándoles una dirección Bueno El hotmail El hotmail Damas y caballeros Les presento A Santiago Arroba Chilisanti El siglo XXI Es hoy Punto com Ahí en el salón De chat Está el borrado Desde México Hola Buenos días Saludos Saludos Alejandro Rodríguez También saluda Hola muchachos Dice Alejandro El libro gratis Es precisamente Para que brindes Tu correo O sea Escriben un libro Para que yo les dé Mi correo ¿Y qué hago? Yo quedo con un correo Voy a pagar El arriendo Oiga ¿Será que ellos Pueden pagar El arriendo Con el alquiler La renta Dicen en México Así decían Por lo menos En El Chavo Claro El señor Barriga El señor Barriga Tenía una Mailing list Y don Ramón No le daba su correo Y don Ramón No le quería dar su correo Le decía No, no, no Le decía La chindina ¿Está tu papá? Y la chindina Le decía No está Es que lo necesito Para que me dé su correo No, no está Y se volaba Por la ventana No le daba el correo Salía con el iPad Hacia el hombro Con el iPad Debajo del brazo Corriendo Que no te doy mi correo Que no te doy mi correo Y le tocaba desactivar el GPS Del celular Porque no lo encontraba Si yo más rica Muchas gracias por oír este podcast Por compartirlo Por comentarlo A las personas Que lo estén oyendo En YouTube Este es el sitio adecuado Para dejar comentarios Y explicarnos Por qué estamos equivocados Y por qué son buenas Las mailing lists Y por qué es bueno Pedirles los correos A todas las personas Que veas En el mundo Y ofrecerles Un libro Un libro gratis Gratis Este episodio podcast Ha sido presentado Por Podcasteros La lista de correos Que si vale la pena Si encuentras el correo Después en el mar De cosas que te mandaron Bueno Al menos Yo que soy desordenado No lo encuentro Y por mechas para tejo Mechas uno Y mechas el otro Cualquier de las dos marcas Son muy buenas Pero usted ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Para jugar tejo Recuérdelo Mechas uno O mechas el otro Y si no sabes Que es jugar tejo Búscalo en Google 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 Deporte nacional Bogotano Deporte nacional Bogotano ¿Cómo va a ser eso? Chao ¿Cuál es? Distrital Ah La campana No voy a dejar Las campanas Ah no Solo una Porque eso es la buena Sí Oiga La iglesia está Hay que Subir a cuadrar El reloj de la iglesia Ah Que a las y medias A las y medias Siempre es una Una campanada Pero está un minuto Adelentada Ah Ah sí Está bastante adelantado De como uno o dos Porque no está con O GPS Pero no lo tengo ahora Con GPS Es para saco Pero sí ¿Qué pasará? Se le dañó el GPS Debe tener apagado el Bluetooth La catedral Chau Cuelgo